Yo espero que cuando salga la sucesora de la Switch, primero que no se llame Switch 2, porque eso siempre sale mal. No, ese es con clave, dice, con clave. O sea... Eso siempre sale mal. Creo que con la Wii era igual y cambió... ¡Ojo! ¡300 cientitis! ¡What! ¡What! ¡Hostia! ¡Va pa' vídeo! ¡Va pa' vídeo! ¡Va pa' vídeo! ¡Hola! ¡Me voy a inflar al gacha! Vale. Por favor. Concentraos, concentraos. Concentraos. Sí, sí. Hagan call-outs. Esto es una Scrim. Sí, sí. A tope. Vale. Voy a intentar ir medio. Una brocha, un derramatiz baño. No me gusta cómo está pintando esto. Yo pinto la base. Genial. Me van a caer algunos de 5 metros. Misiles. Hostia. Vale. Si lo cubre medio a derecha. Si, si no nos va a matar para el cielo. Sí. Me mata el hilo. Polo. Ok. Está bien, está bien. No os tiréis y recargamos especiales. No se empujamos con bombas. Rodilla abajo de tienda. Eh... Sí, le veo. Pasillo derecha. Fuera. Venga. Tenemos que liberarnos de la head y termir. Lo veo. Vale. La saltan. Me han activado rasteados, me han activado rasteados. Dos derechas. Dos derechas. Fuera. Bien. Ah, bueno, bueno. Lluvia en medio. Tengo con el roller, no sé si puede que esté sharkeando. Ahí no intento. Hay un sorteo intento también. Sí. Tengo cooler. La tira atrás de medio. Vente, dame. Tengo craten. El rodillo está sin tienda, pero tengo por mucho. Lo veo. Lo veo. Eh... Ayuda en derecha. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vale. No tengo tinta, mierda. Pincel derecha, pasillo derecha, tienes misiles. Fuera. Me caen todos. Roller izquierda, me ha matado. Vale, Edith. Salto. Vale, me he entornado. Pasillo derecha. Pasillo derecha. Tiro cool, me matan. Ah, tres, mierda. Y estaba a dos metros. Vale. No te tires, Kuken, que estás solo. En mi izquierda. Ten cuidado. Dejo de tienda, dejo de tienda, dejo de tienda. Tiro cool, no te pongo. 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 Tiro cool, no te pongo. No te pongo. Me he caído. Rodillo está a la izquierda. Dos derecha. Rodillo. Escudo en medio. Dios. A ver, Rodillo va detrás mío. Gamebrush. Trash. Pasillo derecha. Uno. Dos. Derecha, uno. Quick. Fuera. Queda roller derecha. Roller weak. ¿Desertan? Fueras. Queda uno derecha. Fuera. Queda uno derecha. Capitol. Dos fuera. El cubo. El cubo. Bien. Tiro cooler delante. Se ha quedado hacia el medio. Ah, detrás de mí. Ah, no, delante. Ha sido delante. Ostras, no sabía de dónde venir. El rodillo. El rodillo está intentando... Uh. Uff. No sé. Está ahí, 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 eh. Uff. Ha sido muy intenso. Por favor, mi primera 332. Ostras. No lo sé. Si, ¿no? No lo sé. Ostras. Uff. Nice. Vamos. Mi primera 332. Número uno en Tornado Triple. Como que creo que soy el único de equipo que tiene Tornado Triple. Buena. Lesbo. Por fin podemos hacer fotos chulas. Bien. Bien, Clan Surimi. No, yo quería comprar Falopop. Me cago un poco. La pose de Euphoria me sirve.